Continuamos en Aquí se habla español y estamos ya con Ju Comenta. Ju, bienvenida, que sea el español, ¿cómo estás? Hola, bienvenido a todo nuestro público, gracias, estoy bien, excelente, hoy estoy en pilas. Pues si estás en pila, vamos a comenzar de inmediato y tengo aquí una nota que dice ¿Exitosa la semanal de Leonel Fernández? Sí, definitivamente fue exitosa, la encuentro con la prensa, mucho respeto hubo ahí. Bueno, de la parte de Leonel no te voy a decir que respetó a las autoridades de ahora, porque los atacó bastante, pero sí las preguntas que les hicieron al presidente fueron con mucha altura y mucho respeto, así es que los felicito de verdad y necesitamos eso. Yo estaba diciendo que lo bueno se emula y como la semanal del presidente también ha sido exitosa. Que de hecho está comentando que va para Santiago ahora, Binader. Sí, por cierto, va para Santiago, ya le ha estado en otros pueblos, también ha estado en San Francisco de Macorís y eso, y qué bueno que vaya para Santiago. Sí, pero es muy sonoro el tema de que vaya para Santiago con Abel ahí, como que, ¿verdad? Bueno, es que él quizás va a ir a verificar, porque fíjate lo que está diciendo Abel, que el PRM tiene el país en su sobra. Eso sobra, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que pasa? Quizás el presidente dijo, bueno, déjame ver si es Santiago, que él entiende que lo tengo en su sobra. Pero Abel presentó, por cierto, su programa de gobierno, se valió de esto diciendo que el PRM tenía el país en su sobra. No sé, quizás sea el PLD que lo tiene en su sobra por aquello de que la política se ha judicializado, ¿verdad? Vamos a decir. Mira, el PRM dice que hay como que están muchas renuncias, muchas cosas, es PRDista, ¿qué es lo que está pasando ahí? Sí, algo que me llamó mucho la atención de esas renuncias fue el descaro con que algunos PLDistas renunciaron al PRM, ya ellos habían, ex-PLDistas, vamos a decir, ya ellos habían renunciado al PLD, entonces ahora renuncian al PRM con el alegato de que no le cumplieron. O sea, señores, por favor, guarden las formas, porque hasta los relajos se hacen con orden. Entonces, ustedes se vendieron, fue. Ay, bueno, mira, vamos a parar aquí con estos comentarios, porque tenemos una invitada muy especial, ¿te gustaría presentarla? Sí, claro, con nosotros tenemos a Nancy Amancio, que es aspirante diputada por la circunscripción número 3. Bienvenida, estimada Nancy. Mira, me sorprendió mucho este tema de usted involucrarse en la política, aunque hizo como un intento en el 2020, cuando el tema de la pandemia y demás, por aquello de vicealcaldesa, pero ahora directamente a esto de la diputación, siendo usted ministra, siendo usted pastora, o sea, ¿cómo se da esa combinación? Muy bien. Primeramente, gracias por recibirnos y saludo a toda esta gente linda que está ahí conectada. Bueno, realmente en el 2020 tuve la oportunidad de participar como candidata a vicealcaldesa junto con Luis Alberto, pero fue el tema de la cancelación de las elecciones cuando se suspendió, todo lo que estaba muy, muy bien, se viró, como dicen, en un mes, para que veamos lo fácil que es la persona cambiar de opinión, porque a veces no tenemos como esa fortaleza mental para trabajar en nuestras convicciones. Pero bueno, el tema es que ahora estoy como candidata a diputada por la circunscripción número 3, y realmente es una oportunidad maravillosa, a pesar de que yo soy pastora, cantante, artista, o sea, no estoy renunciando a mis compromisos. ¿Seguirá cantando igual? Sí, soy pastora, sigo siendo pastora en nuestra iglesia ahí, Centro Mundial de Restauración Familiar, ahí estamos en Santo Domingo Este, y tengo mi ministerio normal, solo que... ¿Pero cómo reciben, perdóname, Ju, cómo reciben los fans de usted como artista, cómo lo reciben quienes escuchan en el mensaje, el que usted sea política? Porque estamos claros los señalamientos que se producen cuando uno se mete en la política. Sí, realmente, pero Dios me ha sorprendido, habrá siempre alguien que no esté de acuerdo porque cree que voy a abandonar esos cánticos que tanto le ha bendecido, ay, yo no quiero que ella deje de ser cantante, no estoy renunciando a ser cantante ni pastora, simplemente es una nueva asignación, porque la Biblia dice, puedes hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Y además también puede marcar la diferencia. Claro que sí, entonces como me he movido siempre, llevando un mensaje hacia la familia, levantando a tantas mujeres para que oren por sus hijos, por su matrimonio, para que lo defiendan, porque tengo una familia, y eso es lo que yo promuevo, predico en mis conferencias, de hecho mi libro también es... Yo tengo una pregunta que va más o menos por ahí. Entonces, en base a eso, en base a esa plataforma de lo que he hecho a nivel cristiano, quiero hacerlo desde la Cámara de Diputados, si así Dios lo permite, defender los valores y la familia. A mí me gustaría, por cierto, como usted es predicadora y eso, y quiere representarnos, hay una parte de nuestra población que no es una pareja hétero, sino parejas del mismo sexo. ¿Qué opina usted de la unión civil entre dos personas del mismo sexo? Definitivamente lo que Dios estableció en el Jardín del Edén, en Génesis, es un hombre y una mujer. Pero extrañamente, o sea, no extrañamente, sino para que quede bien marcado, dice, varón y hembra los creó, punto. Varón y hembra los creó, y eso fue lo que Dios hizo en el Jardín del Edén. Ahora bien, que la gente quiera desviarse de eso, eso es su problema, pero mi posición es correctamente, completamente enfocada en que es incorrecto, de que no es el orden de Dios y lo vamos a defender así. Claro, claro. ¿Cuáles propuestas a impulsar lleva Nancy Amancio? Que yo como mujer me siento representada por la señora Nancy Amancio, independientemente de que usted haya sido pastora o de que aún lo sea, para nuestro país, sin importar los colores políticos, para todos, ¿cuáles propuestas usted lleva a impulsar? Bueno, tengo muchas propuestas, pero quiero enfocarme mucho en los niños huérfanos producto del feminicidio, quiero atenderlo, tengo mis apuestas sobre los adultos mayores, que no hay centros geriátricos, que ellos puedan ser atendidos, quiero impulsar el que los jóvenes en sus carreras universitarias tengan un programa de pasantía en todas las carreras, no solamente en medicina, para que cuando terminen su carrera puedan insertarse en el mercado laboral. Quiero defender la familia, en el sentido de que nuestras mujeres que son abusadas, maltratadas, con violencia intrafamiliar, esos siempre van a recibir ayuda y la están recibiendo, pero nuestros hombres necesitan, propongo, que se abran centros de abordaje para tratar a esos hombres con conductas violentas, entre tantas, esas son principales. Así es, muy cierto, y qué bueno, me alegra bastante, porque eso es un problema que nos aqueja. Nancy, ¿qué opina usted de la cuota femenina? ¿Está de acuerdo o usted prefiere que las mujeres pasemos por meritocracia? Debe ser, la mujer debe ser tomada en cuenta con el mismo nivel. Yo entiendo que no debe haber una puja de poder. Yo creo que no se, dicen por ahí, al lado de un gran hombre hay una mujer detrás. Dicen que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Yo entiendo que al lado de un gran hombre debe haber una gran mujer. Debe ser completamente equitativo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Éxito para usted en su carrera. Distintas, gracias por tus comentarios. Apoderarse de lo que le pertenece.